¿Cuál será su mensaje para que el colombiano vuelva a creer en la verdadera política? Sí, bueno, yo diría que lo primero es darse un ejemplo de vida que tenemos que dar, y cada uno con sus aspectos, pues, que es lo que hemos hecho y lo que está en la base de este acuerdo que estamos haciendo, ¿no? Tanto Claudia como Sergio como yo y las fuerzas que nos respaldan, pues han tenido una actitud de luchar por hacer la política de una manera diferente, ¿no? Movernos con eso que se llama el voto de opinión, que es un nombre medio imperfecto, pero que da la idea, ¿no? Salirnos de la idea de la política del todo vale, la idea de que como es política no importa lo que sea, puede uno robar el nombre de la política, puede corromper el nombre de la política, ese ya es, digamos, un ejemplo clave, digamos, que se le envía a los colombianos. Y si tenemos éxito, pues, vamos a mandar un mensaje muy fuerte, que es decir, sí se puede tener éxito haciendo las cosas de esta manera.